522 Televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez Hola que tal amigos, un gusto saludarles desde 522 Televisión.com Soy Lina Rodríguez, vamos a la información En Mission, Texas procesan a oficial por indecencia Y todo listo para el buen fin, le tenemos todos los detalles Un oficial de la oficina del sheriff del condado Hidalgo fue procesado el miércoles en el tribunal municipal de la ciudad de Mission David Muñoz de 35 años está acusado de indecencia con un menor de edad, según el comunicado de prensa de la oficina del sheriff La oficina del Alguacil dijo el lunes pasado que se lo notificó que la policía de Mission estaba investigando las denuncias De que un agente cometió actos indecentes con un menor de edad La misma policía obtuvo una orden de arresto para Muñoz, así como una orden de allanamiento para su casa Esta oficina colocó al oficial en licencia administrativa en espera de una investigación En más información, las familias de algunos de los 19 niños asesinados en la masacre de una escuela de Ubalde Conmemoraron el Día de Muertos con un altar decorado frente al Capitolio de Texas el martes por la noche Esta fecha es una festividad mexicana y latina y casi tres cuartas partes de los residentes de Ubalde son hispanos Los familiares que marcharon hasta la mansión del gobernador republicano Craig Abbott Eligieron el lugar para volver a exigir leyes de control de armas más estrictas en Texas Luego del tiroteo de mayo en la escuela primaria Rose Lo que más han pedido es que se aumente de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles tipo AR-15 Abbott, quien se postula para la reelección, se ha opuesto a esto diciendo que sería inconstitucional En otra información, ocho civiles armados que presuntamente eran integrantes del cártel de Noreste Fueron abatidos por elementos del ejército mexicano tras una persecución y enfrentamiento por diversas calles de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas Un menor ajeno a los hechos resultó lesionado por una bala perdida Precisamente los hechos se reportaron en la colonia Hacienda Longoria de Nuevo Laredo Donde se dio el primer enfrentamiento personal castrense abatió a cuatro presuntos delincuentes Que viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tajo blindada El segundo hecho violento tuvo lugar en la calle Guatemala de la misma colonia En donde cayeron neutralizados cuatro civiles armados, entre ellos una mujer Hay que señalar que el gobierno de México envió cientos de elementos del ejército mexicano Para reforzar la seguridad en varios municipios, principalmente en la región de la frontera Donde incluso un alcalde de Coahuila fue secuestrado y posteriormente liberado En otra información, el buen fin se encuentra a la vuelta de la esquina Y los comercios de Nuevo León se declararon listos para sumarse a esta fiesta comercial Con lo que esperan alcanzar una derrama económica de 12.025 millones de pesos En esta ocasión vuelve el formato original de cuatro días de este programa Para realizarse del 18 al 21 de noviembre del presente año Es importante mencionar que este año el sorteo fiscal que organiza el sistema de administración tributaria Tiene una bolsa de 500 millones de pesos que se repartirán entre los consumidores Que realicen sus compras con tarjetas de crédito o débito durante el buen fin Cantidad que se va a distribuir a más de 326 mil premios En un comunicado de Nuevo León se subrayó que estarán en comunicación con las autoridades estatales Así como los municipios para que implementen operativos de vigilancia en las calles Y en las áreas aledañas a los centros comerciales ante una mayor afluencia de visitantes Es tiempo de ir a un corte, son muy rápidos, esto es 52televisión.com Regresamos Ya estamos de regreso, continuamos con más información En más noticias, se registraron dos aparatosos accidentes automovilísticos en la zona metropolitana de Monterrey Estos dejaron como saldo cuatro muertos El primer accidente fue en el municipio de García Cuando un camión y un automóvil fueron impactados por el ferrocarril y arrastrados por varios metros Fue el conductor del automóvil quien perdió la vida al quedar prensado dentro del coche Mientras que 20 personas resultaron heridas, entre ellas pasajeros de la ruta urbana Más los acompañantes de la víctima mortal El conductor del camión de la ruta 155 fue detenido por elementos de la dirección de tránsito del municipio de García Ya que se presume que ignoró los señalamientos y se pasó el alto en las vías del tren Ocasionando el accidente mortal El segundo accidente ocurrió al otro lado de la ciudad, al sur de Monterrey Tres personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad En el kilómetro 261 en la carretera nacional hacia el municipio de Villa de Santiago, Nuevo León Los tres viajaban en el mismo automóvil Y tras un reporte ciudadano al 911 Elementos de la policía estatal llevaron a cabo el hallazgo del cuerpo De una persona en el interior de una camioneta abandonada En la colonia Rancho Grande de la ciudad de Reynosa La denuncia se dio vía telefónica por parte de vecinos de la zona Quienes reportaron al 911 un vehículo desconocido y en abandono Al lugar ocurrieron elementos de la policía estatal Quienes tras ubicarlo e inspeccionar el interior Se encontró el citado cuerpo de una persona del sexo masculino El cual presentaba manchas de sangre en su ropa y en el piso del vehículo Por la situación en el que se encontraba el cuerpo Era imposible determinar la edad aproximada Aunque no se especificó en qué parte del vehículo se encontraba Pero por la forma en que fue sacado por personal de periciales Todo indica que se encontraba en la parte trasera de la camioneta La policía estatal dio parte a la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas Quien se encargaría de la investigación correspondiente El lugar fue acordonado mientras elementos de servicios periciales Realizaban las tareas correspondientes Y se ordenaba el levantamiento del cuerpo Para ser trasladado al CEMEFO para su identificación Y nuestro compañero Rogelio Romero nos reporta Que algo así les del condado Camerón Confiscaron 71 libras de cocaína y tres armas de fuego Esto ocurrió en una residencia de la ciudad de Harlingen, Texas De acuerdo a lo señalado por el sheriff del condado Cameron Eric Garza Elementos a su mando cumplían con una orden de arresto Emitida el pasado lunes contra un sujeto que vivía en la residencia Garza no reveló el nombre de la persona detenida Pero dijo que era alguien buscado por las agencias de la ley Mencionó que el detenido fue ingresado en la cárcel de Carrizales Rucker y que aguarda ser presentado frente a un juez para que se le finquen cargos en su contra Este es el segundo caso en las últimas dos semanas Donde alguaciles de la oficina del sheriff de Cameron Encuentran droga y armas Esto dentro de una propiedad en este condado del sur de Texas Y agentes de aduana y protección fronteriza realizaron dos decomisos de drogas En los puentes internacionales En el primer incidente ocurrido el pasado 29 de octubre Fue detenido un ciudadano estadounidense de 33 años de edad Esto cuando ingresaba por la zona peatonal del puente internacional Gareway Las autoridades le encontraron 26 libras de cocaína escondida Entre las pertenencias que llevaba La cocaína decomisada tiene un valor en el mercado clandestino De aproximadamente un cuarto de millón de dólares Un segundo incidente de droga sucedió el 30 de octubre En el puente internacional World Trade Center Esto al ser detenido un ciudadano mexicano de 24 años de edad Ya que le fue encontrado un cargamento de 655 libras de metanfetaminas Que llevaba oculto dentro de un tracto camión Frank Liner 2006 Por el peso de los narcóticos decomisados Las autoridades federales calculan su valor de más de 5 millones de dólares Ambos arrestados fueron entregados bajo custodia de agentes del Departamento de Seguridad Nacional Quienes darán seguimiento a estos casos de narcóticos Y a una semana de las elecciones por la gobernatura de Texas La última encuesta dada a conocer por la Universidad de Texas en Taylor Indican que la ventaja del republicano Greg Abbott se redujo a un 6% sobre su rival El demócrata Beto O'Rourke O'Rourke estuvo esta semana en el sur de Texas tratando de fortalecer la base de electores hispanos Recorrió varias ciudades locales como Edinburgh, San Juan y Hueslaco Hablando de fortalecer las políticas sociales De impulsar una reforma más estricta para la adquisición de armas de fuego Y para defender los derechos así como beneficios de los maestros Abbott por su parte estuvo en Harlingen la semana pasada Hablando de las candidaturas de los republicanos Y que contendrán en la elección del próximo 8 de noviembre ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros No debía haberme subido No sé qué estaba pensando Usa tu equipo de protección personal de seguridad Si no cuentas con él, exígelo Nosotros te orientamos Secretaría de Trabajo y Previsión Social Gobierno de la República Regresamos el momento de ver las gráficas Para saber el clima, las temperaturas Revisión Social Música Gracias por ver el video. 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 Ahora nos vamos a los espectáculos. En el año 2017 a Rebeca Jones se le detectó cáncer de ovario y tras someterse a una cirugía y diversos tratamientos de quimioterapia, dos años después logró erradicarlo. Después, Alejandro Camacho, su ex esposo, reveló que a la actriz le había regresado el cáncer y aunque ella misma lo desmintiera poco después, ese día se reveló que la también productora se encuentra hospitalizada, está en estado delicado. De acuerdo con información de medios especializados, la familia de la actriz solicita donadores de sangre de manera urgente. Y el público de Reynosa y el Valle de Texas está listo para disfrutar de la cantante con mayor número de ventas en México. Es considerada una de las mejores voces de habla hispana. Yuridia, quien llega con la gira homónima a su nuevo disco de regional mexicano, Paluego es tarde. El álbum de la originaria de Sonora está compuesto por 14 temas y en él la cantante se presenta a sí misma regresando a la música con la que creció. Será este próximo 5 de noviembre que se presente en el Pain Arena de Hidalgo, Texas con su Paluego es tarde, Yusa Tour, en el que incluirá un sin número de éxitos. La gira que inicia este noviembre en Laredo va a recorrer ciudades como Hidalgo, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Washington, entre otros. En más información, el día 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una de las fechas más sabrosas del calendario. Y es que el sándwich es uno de los platos más populares y variados que existen a nivel mundial. La historia de este platillo es un poco curiosa porque se remonta al siglo XVIII, específicamente a la fecha de nacimiento del inglés John Montagu. Un conde, el conde de Sándwich, se cuenta de que este hombre era un fiero aficionado a las partidas de cartas, pero también a la buena cocina. Así que, para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en dos rebanadas de pan, dando origen al plato que hoy conocemos. A pesar de que John Montagu fue un hombre importante en su época, hoy en día su nombre se recuerda por el bocadillo que solía comer. Tanto es así que la palabra sándwich ya figura en el diccionario de la Real Academia Española desde el año 1927. Antes de despedirnos le queremos recordar que tenemos diferentes grupos en Facebook, en Instagram y estamos haciendo comunidad. Estamos haciendo gente que nos ve, estamos haciendo la parte de este movimiento en 52televisión.com. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También acuda a nuestras redes sociales. Sea amigo de nosotros en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Recuerde, en todas ellas nos puede encontrar como 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias.